El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, escuchó a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el marco de los encuentros regionales. El cuidado de los recursos naturales, el agua y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es el llamado urgente del presidente del Congreso a los colombianos en la preservación del medio ambiente. La reconciliación pasa por el mejoramiento de la calidad de vida. A estas poblaciones se les está debiendo la delimitación de la línea negra, la protección del agua, los proyectos productivos. El senador Efraín Cepeda reconoció su legado cultural y la protección a la naturaleza que garantizan el bienestar, la armonía y la sana convivencia de las futuras generaciones.